Con su 666, dice, si usted no acepta el 666 en su mano o en su frente, la Biblia dice que serán degoyados. Usted me dice, ¿Verdad, pastor, usted cree que van a permitir usar la guillotina? Por supuesto que sí, porque ese señor que inventó la guillotina, que va a usar el anticristo, ese hombre era un hombre de educación y de cultura, y sobre todo, el inventor de la guillotina era un hombre humanitario. Le digo, mire, la monta de la guillotina, le digo, mire, ve eso ahí, es rápido. Usted pone su cabeza, mire el cuchillo, es rápido, es eficaz. Si pone su cabeza allí en la guillotina, mire el cuchillo, no hay sobreviviente, 100%, es eficaz. Y sobre todo, mire, la guillotina es, oiga, sin color. ¡Qué tremendo! Usted pone su cabeza allí en la guillotina, tiene el cuchillo, y ¿qué va? Se rompe la columna y muere instantáneamente, sin color. Y todos, toda esa gente que van con el anticristo, ¿a dónde van? Vea, ¿a dónde? ¿A dónde van con el anticristo? Aquí, al lado del fuego, para toda la eternidad. ¡Qué más triste! La Biblia dice, todos los que aceptan la magia del anticristo, serán lanzados al largo del fuego eterno. Y la Biblia dice, que la tierra, y la tierra, y las obras que están en ella, serán quemadas. Amén. Deja de verlo para acá. Todos dicen que, es land, que la tierra. Yo pregunté a un joven ahí en la Florida, yo le pregunté, mire joven, si usted pudiera en este momento, ¿está seguro de que ir al cielo? ¿Sabes qué me dijo ese joven? Ay, mire, 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 shh, yo no quiero ir al cielo, fíjate, yo quiero quedarme aquí en la tierra. Yo no quiero quedar aquí en la tierra, porque nadie va a quedar aquí en la tierra. Dice la Biblia que el gran dragón vermejo vendrá el diablo. Que va a ser la tercera guerra, la cuarta guerra mundial, una guerra neofriar. Y la Biblia dice, ¿qué? Dice, y los elementos, los elementos ardiendo, serán desechos. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice, ¿qué? Que la tierra, la tierra, sí, Congreso, Ciudad de México, Washington, Japón, La tierra, la tierra y todo lo que está en ella será quemada. ¡Qué terrible! Dice la Biblia, nadie va a sobrevivir. Aquí no hay lugar, no hay tierra firme, aquí la tierra. Entonces dice que la tierra será destruida. ¿Y qué de tú? ¿Qué vas a hacer de tú? Ese no es el fin. La Biblia dice, y, y al que estaba sentado sobre un gran trono blanco, y los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los muertos, y los muertos fueron juzgados según sus obras. Dice, y la muerte, la muerte dio los muertos que estaban en ellos. Dice, el amar, y la muerte, y el infierno, dieron los muertos que estaban en ellos. Y dice que fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿No oye? ¿Y quién que no fue? ¡Shh! Y él, que no fue hallado escrito en el libro de la vida abeja, fue lanzado al lago del fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Aquí van todos los gringos, van para allá, todos los mexicanos, todos los rusos, todo el mundo va a ese terrible juicio. Y él, que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago del fuego. Y dice, y dice, pero, pastor, pastor, ¿qué puedo hacer? La Biblia dice en Romanos capítulo 10, todo aquel, todo aquel que mugarde en nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, dice que, si usted acepta a Cristo, usted puede escapar. ¿Escapar qué? Escapar la destrucción de la tierra. Escapar, vea, escapar aquí, el lago del fuego eterno. Escapar, pero ¿cómo, pastor, cómo es que puede escapar? Porque dice la Biblia, oiga, oiga, dice la Biblia, los que reciben a Cristo, van a pasar, van a pasar, ¿qué? A un cielo nuevo, una tierra nueva. Amén, amén. Es donde yo quiero ir, un cielo nuevo y una tierra nueva. A ver, no más lágrimas, no más enfermedades, no más muerte, dice la Biblia. ¿Por qué pueden ir aquí? Porque dijeron, sí, yo acepto lo que Cristo hizo, la cruz de Cavaliers. Yo compro mi fe en lo que Él hizo aquel día, hace dos mil años. Y todos aquellos que dijeron, sí, van un cielo nuevo y una tierra nueva. A ver, todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, van un lugar o otro lugar. ¿De qué lugar vas tú? El que dice, no voy a aceptar a Cristo, va a ladrar fuego. Luego, el que dice, sí, no acepto a Cristo, va a un cielo nuevo, una tierra nueva. A ver, a ver, ¿dónde quieres ir tú? Supongamos que hoy en el día, ve, yo veo ese pedazo de yeso florecente. Supongamos que yo digo, mire, aquí está un regalo, se lo voy a dar, ese regalo de yeso florecente, lo pongo aquí dentro de la Biblia, allí lo voy a tomar. Usted dice, pero para todos, aquí está dentro de la Biblia, es cierto, hay que tomar la Biblia para recibirlo. La Biblia dice, la plaga del pecado es muerte. Lo digno es para mí, es quedarme aquí y ser quemado vivo. Lo digno para mí, es ser lanzado a ladrar fuego para la eternidad. Es lo que es lo digno para mí. Pero Dios me ofrece y te ofrece aquí un regalo de vida eterna. A ver, un regalo de vida eterna. ¿Dónde está el regalo? La paga del pecado es muerte, paz y paz, la actividad de Dios, es vida eterna. En, oiga, en Cristo Jesús, Señor nuestro, cuando yo acepto al Cristo, ya recibo vida eterna, porque la vida eterna está en Él. Entonces, quisiera preguntar, para terminar, quisiera preguntar, ¿cuántas visitas los miembros no deben aceptar a Cristo? Uno debe aceptar a Cristo. Pero, ¿cuántas visitas tenemos aquí? Que dicen, mire, pastor, yo no quiero ser quemado vivo aquí en la tierra. Yo no quiero ser lanzado a ladrar fuego. Mire, pastor, yo quiero vivir un cielo nuevo, una tierra nueva. Que Cristo preparó, que Cristo ganó cuando murió la cruz del caballero. Yo sí quiero ir al cielo. ¿Cuánto dice aquí de las visitas que están visitando? Todo dice, yo sí quiero ir. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Quiero aceptar a Cristo. Levanta la mano. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Visita. ¿Cuántas visitas? Si yo sí quiero ir. Es decir, un cielo nuevo. ¿Cuántas visitas? No lo mismo, las visitas, ¿verdad? Mire, si usted levantó la mano diciendo, Yo sí quiero ir. Yo quiero suplicar de que vengan acá, párense, párense aquí. Los quieren aceptar a Cristo. Paren. Todo lo que ellos vengan para acá, por cálmense, vengan para acá. Vengan para acá. Vengan para acá. Toda la visita, la visita, ¿verdad? Toda la visita. ¿Está bien? ¿Está bien ahí? Vengan para acá. Vamos a tener una palabra. Toda la visita. Adultos, jóvenes, quien sea. La visita, ¿verdad? Todos los miembros, solamente la visita, la visita. Porque no, para mí. ¿Está bien? Shh, 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 shh. Mira. ¿Ok? Ok, miren. Pueden la visita, ¿sí? Pasan, pasan la visita. Vamos a tener una palabra de oración. Una palabra de oración. ¿Está bien? Para mí. ¿Ok? Sol, shh, shh, shh. Miren aquí, miren aquí. Cierren los ojos. Cierren la boca. Y con todos los adultos, jóvenes, oren conmigo en voz alta. La boda. Shh. Oren conmigo en voz alta. ¿Está bien? Ole. Jesús Cristo. Shh. Yo sé que soy pecador. Yo he mentido. Yo he hecho cosas más. No. No.